Música Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este miércoles 27 de abril donde comenzamos destacando los titulares más importantes de la jornada. Empezamos. Música Ferrol en Común presentará mañana una moción en defensa de la clase trabajadora ante la situación que están viviendo los trabajadores de Parques y Jardines. Música El Partido Popular Lamenta que Matos se centre más en el marketing político que en atender las necesidades de los ferrolanos. Música La Fashion Night se celebrará este viernes con la participación de más de 100 establecimientos en el centro de la ciudad. Música Ferrol en Común presentará mañana una moción en defensa de la clase trabajadora. El concejal de Ferrol en Común, Suso Basterreche, ha presentado esta mañana la moción que presentará mañana en el Pleno Ordinario del mes de abril que se basará en la defensa de la clase trabajadora. El grupo municipal de Ferrol en Común en defensa de la clase trabajadora pero en definitiva no ten ese contido de manera xenérica. Nos últimos tempos estamos escoitando ahora mismo desde la misma ronda de la sala de prensa a protesta de los trabajadores de Parques y Jardines pero cierto es que el gobierno del señor Matos ve salpicado a su asistión con multitud e infinidades de conflictos laborales que afectan a gran parte de los servicios de la ciudad y que además incluso aparecen no difonte nuevos conflictos en ese sentido. En primer lugar hay que señalar que además son los conflictos de naturaleza muy distintas porque tenemos funcionarios y funcionarias, trabajadores y trabajadoras de servicios de empresas contratadas para prestar servicios al Consello y en definitiva un ámbito a mano do que es un personal, un moral o que de alguna manera es los trabajadores y trabajadoras que levan adiante las acciones cotidianas del Consello. Donde piden una mayor sensibilidad para los sectores más frágiles y demandan que se lleven a cabo los acuerdos que han sido aprobados por unanimidad. Temos que tener una especial sensibilidad para la parte, para los segmentos más frágiles, más débil do que la cadena capitalista, la cadena del trabajo, que son los propios trabajadores. Y creo que sobre todo tenemos que tener una sensibilidad y una capacidad de negociación, unha apertura, un respeto por sus demandas que non son en ningún caso gratuitas, ningén perde salario, ningén perde tempo, días, fora de horarios, de trabajo, etc. para protestar si non existe unha causa justificada como está acontecendo. E entendemos que o señor Mato, o seu goberno, está tratando de gestionar un Consello, unha Administración Pública, como si un Consello de Administración se tratara, legándose además a calquer tipo de interpelación cosaxenes implicados, prometindo, bajo promesas de división, etc., unha serie de cuestións que vemos que se van incutriendo unha en las outras. Vemos como además non respetan os acordos acarados por unanimidad, es decir, votados por o propio Partido Socialista, non pleno do Consello, e vemos como longe de demostrar unha empatía con estas demandas, máis, a pesar das posibles dificultades que temos, vemos unha actitude represiva e, desde logo, dictatorial, nos sentidos de que niegan cualquier tipo de contacto. Asimismo, explican que tamén son conscientes de la situación del personal de bibliotecas o de Macesa. A biblioteca xa non presta unha serie de actividades de cursos de gran éxito, porque eu quero decirlo, que se prestaba anteriormente, e a que a institución, sin dúbida, a que máis repercusión, a que máis tanso que ten das municipais, o consunto das municipais de Ferrol, está a mermar o que é unha calidad incuestionável. Por todo iso, por esos traballadores que temos aquí na porta, por esos traballadores de Macesa e de outros servicios que anuncian próximas mobilizacións, pedimos ao pleno do Consello que apruebe tres puntos. O primero, a nosar o apoio do Consello a todo o pessoal municipal, funcionario ou de empresas que prestan os servicios, a nosas unidadidades e o reconeximento, as súas legítimas pretensións. Condena todo o exercicio de violencia contra o pessoal municipal, que incluía a falta de diálogo ou violencia xilente, ou se citar totalmente calquera perturbación que se pretenda no exercicio de reito á forma. E, por último, unha demanda que sé que trasladaron os traballadores ao goberno municipal, pero sé que o goberno municipal escapa de cualquier encontro de múltiples interlocutores onde estén presentes as forzas políticas, constituir unha mesa político-sindical. En outro orden de asuntos, o Partido Popular lamenta que Matos se centre máis en el marketing político que en atender as necesidades de los ferrolanos. A concejal do Partido Popular, Elvira Miramontes, ha lamentado que o gobierno de Matos se centre máis en el marketing político que en atender as necesidades de los ferrolanos. Miramontes ha denunciado unha vez máis a falta de planificación do gobierno, já que señala que se trata de un gobierno caótico e desbordado que actúa a golpe de improvisación e unha ejemplo máis é o que sucedió o pasado 25 de abril en a Comisión de Bienestar, en a que a concejal de Igualdad trasladou a os grupos municipales o contenido do IV Plan de Igualdad ao objeto de dictaminar se procedía a sú aprobación para llevarlo ao Pleno do 28 de abril. Asimismo, na página web do Conselho de Ferrol se publicitou ese mesmo día dicho anuncio a través de unha nota de prensa. Sin embargo, explica a concejal, en el Pleno que se celebrará mañana non aparece en la orden del día ni va incluido este punto, explica. Miramontes señala que tanto en la Comisión como en el Consello de Igualdad y Mujer, el Grupo Popular dio traslado de las quejas de varias entidades que non fueron convocadas a las mesas de trabajo para a elaboración de dicho plan e dice que ni tan siquiera se les trasladou el borrador. Miramontes ha recordado que ya el pasado mes de noviembre el Partido Popular criticou la descoordinación del Gobierno local a la hora de convocar las mesas de trabajo así como la falta de quórum o participación incluso del Gobierno en alguna de las jornadas solicitando que nuevamente se convocasen a lo que hicieron oídos sordos ha enfatizado la concejal popular. Cambiamos de asunto. La Mancomunidad Ayuntamientos adjudica por más de 94.000 euros el Servicio de Atención Temprana. El Pleno de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol celebrado en la tarde de ayer sirvió, entre otros asuntos, para dar cuenta de la adjudicación del Servicio de Atención Temprana que presta el organismo supramunicipal. La entidad que se hará cargo de su prestación es Aspanaes que acercó la mejor oferta en el concurso público por un importe de 94.800 euros. El periodo es de un año prorrogable por un año más. El Servicio de Atención Temprana está destinado a niños y niñas de entre 0 a 6 años que presentan necesidades transitorias o permanentes debido a trastornos en el desarrollo de su autonomía personal y la inclusión social. La adjudicataria se encargará de ofrecerles una intervención biopsicosocial que favorezca la adquisición o la recuperación de funciones y habilidades personales y sociales para la mejora de su autonomía, de la convivencia familiar y de la inclusión. Por otro lado, en la sesión plenaria también se acordó apoyar y difundir desde los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad la campaña promovida por la Asociación Gallega de Apicultura contra la proliferación de la avispa velutina mediante la instalación de un sistema de trampeo. Más asuntos. Martín Aneiros destaca la implicación de la Junta para incentivar el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas entre el alumnado. La delegada territorial de la Junta en Ferrón, Martín Aneiros, ha visitado el CIS Tecnología y Diseño en el que la Agencia Gallega de Innovación imparte talleres de fomento de las vocaciones tecnológicas para el alumnado de centros educativos. A este respecto, la delegada territorial ha recordado la necesidad de formar y atraer talento de cara a un sector de gran potencial. Como el tecnológico, ya ha destacado la implicación del gobierno gallego a la hora de impulsar la vocación científica desde las edades más tempranas. Un total de 50 alumnos del IES Sofía Casanova participaron divididos en dos grupos en el taller Explorando los mundos virtuales. El primero de los cinco talleres de TEC que se van a celebrar este año en el CIS orientados a la educación secundaria. En el periodo 2019-2021, el CIS Tecnología y Diseño llevó a cabo actividades orientadas al fomento de las vocaciones en las que participaron más de 3.500 estudiantes de 112 centros educativos de toda Galicia. Cambiamos de asunto. Ferrol instalará a partir de mañana un piano de cola en la Plaza de Armas a disposición de músicos y aficionados. El Ayuntamiento de Ferrol va a instalar a partir de mañana jueves y hasta el próximo 8 de mayo, ambos días inclusives, un piano de cola Yamaha C7 en la calle, exactamente en la Plaza de Armas, en el marco de la celebración de la 33 edición del concurso internacional de piano de ferrol que comenzará mañana mismo. El piano estará disponible para que aficionados y músicos toquen durante unos minutos todos los días que dure el certamen desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, a excepción de los días que hay conciertos en el Auditorio o en el Teatro Jofre como parte de la programación del concurso que serán los días 28 de abril, 6 y 8 de mayo. En estas jornadas, el piano en la calle podrá tocarse hasta las 7 de la tarde tras el éxito de la pasada edición, por ello se amplían las jornadas de 3 días a 11. Por otro lado, mañana comienza el concierto inaugural de este concurso de piano y tendrá lugar en el Teatro de Jofre a las 8 y media de la tarde y será a cargo del pianista Peter Donoghe. Más cosas. La Fashion Night de la primavera se celebrará este viernes con la participación de más de 100 establecimientos del centro. El Ayuntamiento de Ferrol colabora con la Asociación de Comerciantes de Ferrol Centro en el desarrollo de una nueva edición de la Fashion Night, un evento en el que en los últimos meses tuvo que suspenderse por la pandemia. La concejal de promoción económica María Teresa Deus y la presidenta del Centro Comercial Abierto Ferrol Magdalena Paula Ramos han presentado esta mañana la cita con el comercio y la hostelería del centro que se celebrará este viernes 29 de abril y en la que participarán más de 100 establecimientos donde también colaboran la diputación de Acoruña. Por su parte la concejal ha animado a los ciudadanos a acudir para disfrutar de los descuentos y multitud de actividades que están previstas. La Fashion Night estamos con ellos y nos acompañamos y queremos que esto salga muy bien. Animar a todas las personas de Ferrol de la comarca y de la provincia a que aparezca la zona aquí el viernes hasta las 12 de la noche van a estar las calles súper animadas. Mientras Ramos ha señalado que ha aumentado el número de establecimientos participantes que este año supera el centenar con respecto a la programación incluye entre otras actividades desfiles más de 20 actuaciones musicales o exposiciones. Lo importante a nivel general ha sido la participación de los comerciantes a nivel que se han desfasado porque la gente parece que se ha animado un poquito más y eso es un punto y un dato muy positivo para COF para nuestra asociación. Vamos a tener tres desfiles en toda la ciudad lo hemos hecho a distintas horas y en distintos puntos para que toda la gente pueda asistir a ellos. También hemos pensado en los más peques porque siempre nos gusta pensar en ellos. Vamos a tener la zona de la plaza de Amboaje una zona para peques con varios animadores y actividades infantiles. También en la plaza de la Constitución habrá varias bueno el tema de skate y deportes para los no campeques y en la plaza de armas tendremos también a nuestros queridos equipos del Paduro también que asistirán jugadores de Ración de Cerró para que os animéis a temas de firmas autógrafos y otras cosas para peques y no tan peques. A nivel comercio los que debería informar también que en muchos de los comercios pues habrá pequeños descuentos en prendas que seleccionarlas para que os podáis beneficiar de esos descuentos y así que estamos en misperas del día de la madre pues podáis aprovechar también estas compras. En el plano autonómico la Junta declara iniciativa empresarial prioritaria el proyecto de una planta de metanol verde en Mugar 2 que contará con una inversión de más de 130 millones de euros. El presidente del gobierno gallego Alberto Núñez Feijo ha avanzado que el Consello de la Junta de mañana jueves aprobará la declaración como iniciativa empresarial prioritaria del proyecto que promueve forestal del Atlántico para construir una planta de metanol verde en Mugar 2 en la que prevé invertir más de 130 millones de euros. Bajo la previsión de que esté finalizada en 2025 Feijo ha destacado que esta planta con la que se crearán 120 empleos no sólo redundará en el uso de biocombustibles sino que supondrá una oportunidad para generar riqueza en el entorno atrayendo nuevas inversiones. Gracias de verdad por esta iniciativa espero y deseo que obtenga no fondos discrecionales no nosotros queremos que obtenga lo que se merece lo que se merece a un proyecto que sin duda tiene un enorme impacto para que España sea un país menos dependiente energéticamente y un país donde baje la energía y disminuye las emisiones de CO2 y este proyecto contiene todos esos elementos. Durante su visita las instalaciones de esta empresa el presidente de la Junta ha querido recordar en esa apuesta por convertir Galicia en un referente en este camino hacia un futuro más verde. La comunidad cuenta con una fuerte candidatura al PERTE de renovables con iniciativas que podrían llegar a movilizar un total de más de 3.800 millones de euros. Que aquí hay ver la evolución desde la década de los 60 a esta ya tercera década del siguiente siglo es todo una presentación de lo que quiere ser esta compañía en los próximos años. Además de felicitar al presidente de la compañía por este máster de industria medioambiental que nos ha dado gratis además y explicar con pasión qué es lo que quieren hacer para seguir creando empleo para mantener el que hay para crear riqueza para colaborar con las directivas europeas para mejorar los efectos de emisiones para captar las emisiones que emitimos y para cumplir los reglamentos y los objetivos del cambio climático mundial le quiero agradecer su opuesta por Galicia y como es natural que siga teniendo a Galicia como objetivo fundamental. Verde por dentro tenemos que tener una conciencia verde en nuestros trabajos en nuestros proyectos empresariales en nuestro reciclado de residuos en nuestro comportamiento como usuarios en definitiva el objetivo del gobierno gallego es que Galicia sea verde por fuera y por dentro y por eso estamos hoy aquí. Hemos demostrado la conciencia verde de Galicia estamos impulsando el cuidado de los montes hemos hecho el primer plan forestal desde hace años. Por otro lado un autobús itinerante de la empresa CLECE recorrerá en los próximos días Galicia para ofertar 280 puestos de trabajo la consellera de empleo e igualdad María Jesús Lorenzana ha participado en la presentación del proyecto Ruta Galicia Emplea donde ha puesto en valor esta iniciativa para la comunidad gallega y ha apelado a la suma de esfuerzos públicos y privados en la búsqueda de un mercado con más oportunidades. Yo creo por lo tanto que confluimos CLECE y la consellería de empleo en esto en intentar acercarnos y acercar la empresa al trabajador y viceversa y también en una segunda cuestión como manifestaba antes que CLECE no es solamente una empresa sin más sino que es una empresa que presta servicios esenciales en el territorio y que estáis al lado de los más desfavorecidos tanto respecto de los servicios que prestáis como también respecto del empleo que generáis y en esto como digo pues también confluimos el gobierno y CLECE porque si algo pienso que tenemos que hacer cualquier administración y sin duda una consellería de empleo pues es apoyar el empleo de quienes tienen más dificultades quien ya encuentra empleo por sí mismo quien evidentemente pues ya está incorporado dentro de la rueda del mercado laboral no precisa del apoyo de la administración nosotros tenemos que estar con los colectivos que por diversas razones precisan de ese apoyo este año en concreto en Alicia hemos identificado digamos pues colectivos muy obvios que son los jóvenes las mujeres y las personas con discapacidad un riesgo de exclusión social hemos destinado un paquete de medidas promestiendo de más de 130 millones solo enfocado a esos colectivos porque entendemos que es precisamente ahí donde tenemos que intentar apoyar al margen de como digo esa segunda línea general o a medio largo plazo que es el interrelacionar con el tejido productivo y con la empresa para realmente identificar hacia donde van los empleos hacia donde van las cualificaciones y mejorar la orientación laboral que estamos dando y también la formación profesional por lo tanto pues nada más o sea reiterar que realmente esto es creo que una muestra y una iniciativa pionera en cuanto a la fórmula de reclutar trabajadores y que eso va abriendo camino por lo tanto felicitaros porque ojalá pues muchas empresas continúen esta senda y con esto logremos poco a poco pues ir incorporando a tantos trabajadores y tantos recursos humanos que creo que hay en la comunidad autónoma y sin descuidar siempre el objetivo de la igualdad y el objetivo de la inclusión social que vosotros también sois un ejemplo para esto y si nos centramos en los municipios de la comarca Moeche Cerdido y San Sadurniño demandan al Catastro que corrija su cartografía solicitar en alguna ocasión información al Catastro sobre alguna tierra y encontrar datos que no se ajustan exactamente a la realidad de la parcela o incluso que la superficie que figuraba la información catastral no se correspondía con la que tenían en las escrituras son algunos de los ejemplos de las discrepancias más comunes que se dan en el Catastro ante esta situación los ayuntamientos de Moeche Cerdido y San Sadurniño acaban de solicitar a la Dirección General del Catastro que corrija de oficio su cartografía y otra información errónea de los tres municipios comenzando por los de las zonas de concentración parcelaria para apuntalar la petición el escrito incorpora varios ejemplos gráficos que evidencian las discordancias existentes entre la realidad de los bienes y la que se muestra en la información del Catastro son desfases en superficies totales en la situación exacta de las vías públicas y de los propios terrenos de limitaciones cartográficas que no se corresponden con las parcelas e incluso incongruencias en las propias fichas catastrales donde aparecen grandes diferencias entre las superficies gráficas y las de cultivos que en teoría deberían tener cifras idénticas mientras que San Sadurniño incrementará las plazas de aparcamiento de al lado de la escuela infantil y el centro de empresas a lo largo de este jueves 28 de abril está previsto llevar a cabo el repintado del aparcamiento de la escuela municipal y del centro municipal de empresas de San Sadurniño los trabajos no sólo se ocuparán de volver a trazar la señalización horizontal sino que se aprovechará también para reconfigurar toda el área de estacionamiento que pasará de 30 a 40 plazas disponibles el ayuntamiento cortará el acceso al recinto hoy por la tarde y ruega a las personas usuarias que retiren sus vehículos antes de la noche con el objetivo de que la empresa encargada del contrato pueda empezar mañana a primera hora a trabajar asimismo Narón celebrará el día de las letras gallegas espectáculos lecturas y un taller la alcaldesa de la ciudad Marian Ferreiro ha presentado junto a las ediles de enseñanza Mercedes Taiboy la de fiestas Natalia Hermida una nueva edición del programa municipal N de Narón la fiesta de las letras la regidora local ha destacado la programación que se desarrollará un año más para conmemorar el próximo 17 de mayo día de las letras gallegas dedicado este año a Florencio Delgado con propuestas a lo largo de toda la jornada para público familiar gratuitamente en la plaza de la lectura en las viviendas de la Mariña en Santa Incía a mayores de los espectáculos y del taller programados habrá en la zona un espacio de lectura además habrá contracuentos talleres y música por otro lado arranca la trigésima edición de la fiesta del pulpo de Mugardos la concejal de cultura y turismo Megonia Roldos ha informado de la puesta en marcha de los trabajos municipales para la preparación de la trigésima fiesta del pulpo de Mugardos una de las ediciones más especiales de su historia que tendrá lugar el próximo 19 de julio desde el gobierno municipal se ha confirmado que la pasada semana ya se celebró la primera de las reuniones de coordinación para tratar todos los aspectos relevantes de la celebración de la fiesta una fiesta que vuelve tras las limitaciones de la pandemia con muchas novedades en cuanto a la organización y horarios en el encuentro se expusieron los aspectos generales de la fiesta que recupera la normalidad de los aforos y que vendrá marcada por la fijación de franjas horarias escalonadas con el objetivo de ofrecer una experiencia gastronómica pensando más en el disfrute del día que en la masificación del evento en la reunión se aprobó el operativo de seguridad y emergencia del evento en el que se señalaron los medios humanos y materiales disponibles y su ubicación con el propósito de alcanzar la máxima seguridad en el día en el que Mugar 2 recibe la mayor afluencia de público del año relacionado con este punto en el encuentro se abordó también la organización de la entrada y salida de la carpa para evitar aglomeraciones y problemas de seguridad las zonas de estacionamiento fueron también objeto de atención este año además la organización ha decidido sumar al regalo habitual que reciben los asistentes de la cerámica tradicional un kit de gel hidroalcohólico Begoña Roldo ha añadido que hay alguna sorpresa preparada para el día de la fiesta pero aún no pueden adelantarla con el día de la fiesta sin Con respecto al tiempo, nos encontramos en una semana marcada por el buen tiempo y la subida leve de las temperaturas y ya sin la presencia de precipitaciones. En concreto, mañana jueves amaneceremos con una alternancia de cielos claros con otros más nublados, aunque la nota predominante serán los cielos encapotados, situación que seguirá mejorando a partir del viernes, donde cada vez estará más presente los cielos claros, escenario que se mantendrá sin cambios a lo largo del fin de semana y que proseguirá a comienzos de la próxima. Si hablamos de las temperaturas, serán normales para esta época del año con valores que globalmente se encontrarán sin cambios, aunque sí podremos notar un leve ascenso. Mañana las mínimas suben a los 10 grados, mientras que las máximas seguirán encontrándose entre los 18, pero estas máximas empezarán a subir en la jornada del viernes donde alcanzaremos los 27 grados. Ferrol en Común presentará mañana una moción en defensa de la clase trabajadora ante la situación que están viviendo los trabajadores de Parques y Járdenes. El Partido Popular lamenta que Matos se centre más en el marketing político que en atender las necesidades de los ferrolanos. La Fashion Night se celebrará este viernes con la participación de más de 100 establecimientos en el centro de la ciudad. Y hasta aquí este espacio informativo. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Nosotros nos despedimos, pero volvemos mañana jueves con toda la información de Ferrol y la comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!